Soy tu hija argoneta, me fumo una trompeta, déjame tu guitarra, da igual si está afinada. Mi madre era un congrio, mi madre era un chacal, yo siempre desayuno, un calcio de cucar, me cago en el sistema, me escupo una flema, escucha bien Bartolo, que ahora vienes solo. Este tema dura mucho, ya va más de un minuto, ojo que igual me ducho, es broma hijo de puto.